El libro de Génesis Capítulo 42 Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos ¿Por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida De no ser así, moriremos Entonces los diez hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos Por temor a que pudiera sufrir algún daño Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento Porque el hambre también había llegado a Canaán Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas Sus hermanos tuvieron que acudir a él Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra José reconoció a sus hermanos enseguida Pero fingió no conocerlos y les habló con dureza Ustedes ¿De dónde vienen? De la tierra de Canaán Venimos a comprar alimento Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos Hacía muchos años atrás y les dijo Ustedes son espías Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra No, mi señor Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento Todos nosotros somos hermanos Miembros de la misma familia Somos hombres honrados, señor No somos espías Sí lo son Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra Señor En realidad somos doce en total Nosotros, sus siervos Somos todos hermanos Hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre Y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros Pero José insistió Como dije Ustedes son espías Voy a comprobar su historia de la siguiente manera Juro por la vida del faraón Que ustedes nunca se irán de Egipto A menos que su hermano menor venga hasta aquí Uno de ustedes irá a traer a su hermano Los demás se quedarán aquí En la cárcel Así sabremos si su historia es cierta o no Por la vida del faraón Si resulta que ustedes no tienen un hermano menor Entonces confirmaré que son espías Entonces José los metió en la cárcel por tres días Al tercer día José les dijo Yo soy un hombre temeroso de Dios Si hacen lo que les digo Vivirán Si de verdad son hombres honrados Escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel Los demás podrán regresar a casa con el grano Para sus familias que mueren de hambre Pero deben traerme a su hermano menor Eso demostrará que dicen la verdad Y no morirán Ellos estuvieron de acuerdo Y hablando entre ellos dijeron Es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José Vimos su angustia cuando rogaba por su vida Pero no quisimos escucharlo Por eso ahora tenemos este problema Rubén preguntó ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Pero ustedes no me hicieron caso Y ahora tenemos que responder por su sangre Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían Pues él les hablaba mediante un intérprete Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar Cuando recuperó la compostura Volvió a hablarles Entonces escogió a Simeón E hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos Después José ordenó a sus siervos Que llenaran de grano los costales de los hombres Pero también les dio instrucciones secretas De que devolvieran el dinero del pago Y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos Además les dio provisiones para el viaje Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano Y emprendieron el regreso a casa Cuando se detuvieron a pasar la noche Y uno de ellos abrió su costal A fin de sacar grano para su burro Encontró su dinero en la abertura del costal ¡Miren! ¡Me devolvieron el dinero! ¡Aquí está! ¡En mi costal! Entonces se les desplomó el corazón Y temblando se decían unos a otros ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿Qué nos ha hecho Dios? Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob En la tierra de Canaan Le contaron todo lo que les había sucedido El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza Nos acosó de ser espías en su tierra Pero nosotros le dijimos ¡Somos hombres honrados! ¡No espías! Somos dos hermanos Hijos del mismo padre Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros Y el menor está en casa con nuestro padre En la tierra de Canaan Entonces, entonces El hombre que gobierna la nación nos dijo Comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo Tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa Pero deben traerme a su hermano menor Entonces sabré que ustedes son hombres honrados Y no espías Después les entregaré a su hermano Y podrán comerciar libremente en la tierra Luego, al vaciar cada uno su costal Encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano Los hermanos y su padre quedaron aterrados Cuando vieron las bolsas con el dinero Y Jacob exclamó Ustedes me están robando a mis hijos José ya no está Simeón tampoco Y ahora quieren llevarse también a Benjamín Todo está en mi contra Entonces Rubén dijo a su padre Puedes matar a mis dos hijos Si no te traigo de regreso a Benjamín Yo me hago responsable de él Y prometo traerlo a casa Pero Jacob le respondió Mi hijo no irá con ustedes Su hermano José está muerto Y él es todo lo que me queda Si algo le ocurriera en el camino Ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso Y él es todo lo que me queda Y él es todo lo que me queda No me queda Y él es todo lo que me queda